oración a san lorenzo para pedir abundancia amado san lorenzo diácono y mártir valiente defensor de la fe y servidor de los necesitados me acerco a ti con humildad y esperanza confiando en tu poderosa intercesión tú que entregaste tu vida por amor a cristo y que diste testimonio de la verdadera riqueza que se encuentra en el servicio y la caridad escucha hoy mi oración y presenta mis necesidades ante el trono de dios san lorenzo ejemplo de generosidad y de entrega te ruego que intercedas por mí para que pueda experimentar la abundancia en mi vida no sólo te pido por la abundancia material sino también por la abundancia de amor de fe de salud y de alegría que en cada aspecto de mi vida pueda sentir la mano providente de dios derramando sus bendiciones sobre mí y sobre aquellos a quienes amo querido santo tú que fuiste conocido por tu gran caridad hacia los pobres y los necesitados enséñame a vivir con un corazón generoso y desprendido que pueda compartir con los demás las bendiciones que dios me concede sabiendo que en el dar se encuentra la verdadera alegría ayúdame a ser consciente de las necesidades de los otros y actuar siempre con compasión y solidaridad oh san lorenzo tú que supiste encontrar la riqueza en la pobreza y la fortaleza en la entrega te pido que me ayudes a confiar plenamente en la providencia de dios que en los momentos de escasez y de dificultad mi fe no flaquee sino que se fortalezca sabiendo que dios nunca abandona a sus hijos que pueda mantener siempre la esperanza incluso en las pruebas y que mi corazón se llene de paz y de confianza san lorenzo intercesor de los afligidos y protector de los necesitados te ruego que derrame sobre mí y sobre mi familia la abundancia de las bendiciones divinas que nunca nos falte lo necesario para vivir dignamente y que podamos gozar de buena salud de amor y de alegría que nuestro hogar reine siempre la paz y la armonía y que podamos ser testigos de la bondad de dios en nuestras vidas querido santo te pido también que me ayudes a discernir con sabiduría en el manejo de mis recursos que pueda administrar con responsabilidad y prudencia los bienes que dios me confía buscando siempre el bien común y la justicia que en mi trabajo y en mis esfuerzos diarios puede encontrar prosperidad y éxito no sólo para mi beneficio personal sino también para contribuir al bienestar de los demás o san lorenzo tú que viste la gloria de dios en medio del sufrimiento y que fuiste recompensado con la corona de la vida eterna te pido que me ayudes a mantener siempre una perspectiva eterna en mis esfuerzos y en mis luchas que nunca pierda de vista que la verdadera riqueza se encuentra en el amor de dios y al prójimo y que mi vida esté siempre orientada hacia el reino de los cielos san lorenzo te agradezco por tu ejemplo de vida y por tu intercesión constante sé que escucharás mi oración y que me acompañarás en este camino que tu espíritu de servicio y de amor me inspire a vivir cada día con generosidad y con alegría confiando siempre en la providencia de dios que pueda experimentar en mi vida la abundancia de sus bendiciones y que mi corazón se llene de gratitud y de paz amén y y y y y Gracias por ver el video.